Miren, me presento primeramente con ustedes, soy Eduardo Martínez, y bueno, estamos aquí para platicar un poquito acerca del nuevo sencillo que traen, pero antes de empezar a adentrarnos en Quédate Conmigo, quisiera que platicáramos un poco acerca de esta situación que se viene desarrollando, ¿no? ¿Cómo es que ustedes deciden unirse principalmente? Porque, pues ustedes empiezan primero por separado, y ahora se unen en este proyecto. ¿Cómo fue que empezaron cada una? Pues, es que la verdad siempre hemos estado juntas, siempre nos ha gustado todo este medio de actuación, música y así, pero, o sea, bueno, antes que actuamos y hacemos como unas cosas separadas porque obviamente no usaban mucho a las gemelas, pero no, o sea, siempre nos ha gustado cantar juntas, o sea, creo que conectamos muy bien en la música, y pues hace dos años empezamos el proyecto de Las Pres, y por fin pudimos sacar Quédate Conmigo. Y precisamente vamos a platicar un poquito acerca de este tema, Quédate Conmigo, cómo lo compusieron, cómo lo crearon, cuál fue ese proceso. Pues, antes de Quédate Conmigo habíamos hecho muchísimas canciones, y cuando Jimmy Sarabia nos enseñó, bueno, él es nuestro productor, nos enseñó la canción, nos enseñó como la base de la canción, que es como solo la música, nos encantó y dijimos, esta tiene que ser para sacarla. Entonces le empezamos a trabajar muchísimo, le metimos melodía, letra, le arreglamos la música, la masterizaron, hicieron todo y ya salió. Y la verdad es que no es como que nos identifiquemos tanto con la letra, sino es para que más que la gente se identifique y les guste, y les guste escucharla cuando puedan, cuando hagan ejercicio, y ya, o sea, la verdad es que es una canción muy especial porque es nuestro primer sencilla. Y precisamente, es el primer sencillo, ya en un proyecto ustedes como hermanas, como bien lo comentaron, cada quien hizo lo suyo, ahorita se juntan. ¿Cómo se sienten precisamente de, bueno, ser hermanas y sacar un proyecto juntas? Pues, la verdad, nosotras creímos que era, yo creo que, un poco complicado porque, obviamente, como cualquier hermana peleamos. Pero, muy aparte de eso, en la música tenemos mucho en común. Entonces, es demasiado orgánico, demasiado fácil, por así decirlo, hacer música juntas. Y, pues, al final va a ser algo que nos beneficia a la vida de las dos. Y juntas, pues, está increíble hacerlo con tu hermana. Y, precisamente, también estábamos viendo que ya está el video de esta canción. ¿Cómo lo elaboraron? ¿Cómo fue el proceso? Tanto, bueno, ya platicamos de la canción, ahora platicamos ahora del video. ¿Cómo lo elaboraron? ¿En dónde lo grabaron? Cuando ya teníamos la canción, fuimos a Miami a grabar un video para esta canción. Pero nuestro manager dijo que era una canción muy buena, que se tenía que hacer todo profesional. Entonces, nos esperamos un buen. Consiguieron, bueno, la disquera digital nos firmó, que es Believe. Y consiguieron a alguien que nos hiciera el video y, la verdad, quedó increíble. Lo hicimos con Pablo Films. Lo hicimos como por agosto, cuando la canción ya tenía como medio año ya hecha. Y ya grabamos el video y todavía nos esperamos hasta febrero para sacarla. Hasta febrero. O sea, sí fue un tiempo bastante larguito. ¿Y cómo han logrado ustedes precisamente con...? ¿Y qué? ¿Preguntas la canción? Sí, dime, dime. ¿Qué? Es que como que se había pasmado, entonces ya no te terminé de escuchar. Te corté un poco, pero ya. Sí, precisamente ahorita, bueno, tardaron un poco en hacer el video. Ahorita ya se lanzó, ya está la canción. Pero aquí hay algo muy importante. De por sí, bueno, en algunos grupos, pues hay algunas rencillas de repente, hay problemitas. Ustedes como hermanas, ¿cómo han logrado separar esa parte de lo familiar con lo profesional? Pues, desde chiquitas, desde que empezamos a actuar y estar en el medio artístico, sabíamos que teníamos que separar muchas cosas de nuestra vida personal con las del trabajo. Porque por mucho que tu vida sea como la que estés viviéndola, o sea, igual tienes que dejar muchas cosas por tu trabajo. Y pues, la verdad es que lo hemos aprendido mucho y sí sabemos separar muchísimo eso. Y nos enseñaron desde chiquitas siempre a, o sea, la paciencia, a ser disciplinada. Y eso es muy importante, porque digo, al final de cuentas, la familia con la carrera siempre debe estar separada. Ahora también, bueno, ustedes están haciendo música, están haciendo también algunos, bueno, han salido en algunos capítulos en tele. ¿Cómo logran ustedes combinar esa parte para que no se les vayan empalmando tanto grabaciones como con los proyectos musicales? Pues, la verdad es que, o sea, la verdad nunca nos pasó eso. Al principio fue mucho más actuar, o sea, era lo que sentía que queríamos hacer. Y mientras teníamos poquitos proyectos de música, fue como lo que nos fuimos identificando y lo que más nos gustaba. Y justo fue por eso que dejamos la actuación para enfocarnos más en la música. Y nunca, nunca tuvimos un problema. Pero, bueno, o sea, sí obviamente tenemos problemas como el de que tenemos que faltar a la escuela y dejar fiestas y amigos, salidas y todo. Pero, pero no, o sea, la verdad es que siempre le hemos puesto prioridad al proyecto y a lo que nos gusta hacer y lo sabemos manejar perfecto. Y principalmente tocaste un tema muy importante, ¿no? Que fue esta parte de la escuela, que lo han logrado en parte compaginar, obviamente dándole prioridad a la parte de la carrera. Pero, en este aspecto, ¿ustedes cómo han lidiado y cuál ha sido el reto más importante que han enfrentado precisamente para, pues, combinar escuela, combinar carrera y que no les afecte tanto? Pues, es eso, o sea, obviamente nos afecta porque también tenemos otra vida en la escuela, pero, pero pues al final es lo que nos gusta hacer y tratamos de separarlo y tratamos de ponerle como entusiasmo y ganas a las dos cosas. Ahora, sacaron esta canción, pero ¿qué más viene? ¿Viene a lo mejor un disco completo? ¿Viene un EP? ¿Cómo están preparando esa parte? Justo el 5 de junio vamos a sacar un algo sencillo, que ya trabajamos en cuarentena y seguimos trabajando con muchísima música, vamos a seguir sacando sencillos y próximamente un disco de 10 canciones. ¿Un disco de 10 canciones? ¿Ya hay fecha de lanzamiento? No, aún no, solo el siguiente sencillo, que es el 5 de junio. Y se llama Solos, la canción. Solos. Ahora, ¿ustedes en qué se inspiran? Precisamente, digo, obviamente cada canción tiene un significado para uno, pero en este caso, ¿ustedes en qué se inspiran? Para a lo mejor escribir, a lo mejor para transmitir por cada una de las canciones esa energía que tiene. Pues, como te habíamos dicho, es que a veces no nos necesitamos inspirar o como, o sea, inspirar en alguna letra de la canción de ¡Ay, la voy a hacer de amor porque hoy me siento amoroso! No sé, a veces tratamos de buscarle un tema que la gente se identifique o que simplemente escuche la música y la puede escuchar en un antro, en una fiesta, haciendo ejercicio en su casa, en la escuela, en donde sea. Ahora, digo, obviamente ahorita la cuarentena afectó muchísimos proyectos. ¿A ustedes cómo les impactó y cómo están viviendo esta parte de la cuarentena? Pues, claro que cambió muchísimos planes que teníamos, o sea, como la promoción de la canción y muchos shows que teníamos, pero pues la verdad es que no nos quedamos haciendo nada, o sea, trabajamos muchísimo, estamos en el estudio, hacemos canciones, escribimos canciones, estamos en las redes todo el tiempo con los fans, haciendo en vivo, o sea, la verdad es que sí, trabajamos muchísimo en cuarentena. Y eso es lo importante, ¿no? Mantenerse activos y obviamente pues seguir creando para que los mismos fans no pierdan ningún detalle, ¿no? Y ahora precisamente con esto de los shows, digo, todavía no hay fechas para que se restablezca esta situación, pero ¿cómo les impactó? ¿Tuvieron que cancelar fechas? ¿Apenas iban a iniciar gira? ¿Cómo estuvo ese proceso? Sí, pues teníamos ya fechas en Semana Santa para ir a Cancún y igual aquí en la Ciudad de México, pero pues los tuvimos que posponer, igual no tenemos fecha porque puede alargarse más, pero sí, o sea, saliendo de todo esto sabemos que vamos a tener muchísimas presentaciones y shows, entonces no nos preocupamos por eso. Y obviamente, bueno, ustedes están muy pequeños todavía, tienen una carrera muy larga, pero ¿cómo se ven ustedes de aquí a cinco años profesionalmente hablando? Bueno, ¿haciendo qué? ¿Estando en dónde? Pues yo creo que juntas, siguiendo haciendo música, que la gente conozca mucho más nuestra música, obviamente con nuestro estilo, con el estilo que nos guste y siempre siendo auténticas y originales. Excelente. Y ahorita ya viene casi el estreno de la segunda canción y ¿qué más viene para ustedes? Lo que resta de este año, van a seguir preparando obviamente pues música, lo del disco, pero este año ¿qué más puede venir? ¿Las vamos a ver próximamente a lo mejor en algún en vivo? ¿En alguna colaboración próxima les gustaría? Sí, 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 pues vamos a tener colaboraciones, nada más que todavía no podemos decir con quién, obviamente seguiremos teniendo en vivos, o sea, muy aparte de la cuarentena siempre hacemos, y pues nada más que estén pendientes en nuestras redes sociales, estamos como las presas, ahí subimos todas las cosas que vamos a hacer, con las fans, en vivos, shows y todo. Excelente, pues ¿algo que les gustaría agregar? Pues que escuchen, quédate conmigo, estamos en todas las plataformas digitales, y que nos digan en todas nuestras redes, estamos como las presas. Y que además estén pendientes porque el 5 de julio, junio sale solos. Y gracias por el tiempo y la invitación. No, al contrario, chicas, gracias a ustedes por el tiempo, y bueno, aquí lo que se les ofrezca, seguiremos en contacto, y pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, bye. Bye.